y pues bienvenidas a un nuevo blog más bueno más bien al primer blog más aquí de mi canal espero les guste y si es así no olviden suscribirse y dejar su comentario como pueden ver este no es una rutina son cosas que hago en todo el día que les voy a estar grabando pedacitos para que no se aburran lo primero que hice fue levantarme a las 9 de la mañana bien temprano de madrugada bueno y me hice dos trenzas como pueden ver en el vídeo me dividí el cabello para empezar a hacérmela ya después de que me la termine los labios las pestañas y me peiné la ceja fue lo que me hice el día de hoy por lo regular yo nunca me maquillo y pues tampoco me peinó rara la vez que me peinó pero si me gusta peinarme y así como pueden ver en el vídeo espero y les guste y pues para que no se aburran conmigo les voy a dejar un poco de música para que miren el vídeo hasta luego feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospere a noi felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad rúspere a noi felicidad pelicitt Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere a noi felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere a noi felicidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere y ano y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere y ano y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Ahorita ya vamos a almorzar Estábamos esperando a mi esposo Pero no llego Porque lo mandaron a un servicio Y ahorita vamos a almorzar ya Y ahorita les enseño más de lo que voy a estar haciendo hoy Gracias. 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 Ya come. Gracias. No. Ya come. No. Ya come. Ya come. Ya come. aquí ya lave los trastes que salieron sucios y son estos y ahorita voy a poner frijol después voy a voy a barrer aquí afuera y ya recogí aquí adentro y voy a barrer afuera, pero eso no se los voy a grabar a lo mejor ya nada más cuando esté terminado para que no se aburran y ahorita nos vemos no amigas como pueden ver este ando, ya ando toda judonga, porque me dormí un ratito y luego ya me levanté a hacer mi quehacer y ahorita ya voy a poner los trícoletes aquí ya los tengo y ya los voy a poner a coser, ya los voy a poner en la lumbre y déjenme prender la estufa voy a prender el gas y lo voy a poner la verdad es que siempre los pongo en la lumbre pero hoy no quise ponerlo porque pues ahora echarle como un poco más de gas y pues ahora como ya déjenle el techo a la hora le echarle agua y ya le han hecho un poco de tu color y ya le he hecho un poco de tu color ya le he hecho un poco de tu color Y ya los voy a tapar. Ahí ya están los hirjones, ya se la haciendo. Y ahorita les enseño ya cómo quedó ya fuera de recogido. Les digo que no les quiero grabar tanto para que no se aburran de este vlog más. Ahorita están las mismas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospere a noi felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Prospere a noi felicidad! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya se pusieron su pijama, los marranitos cerdos, Dylan y Hiromi, que no se quiere poner su chamarrita de esta. Miren, déjenselas, enseño. ¿A qué no te la quieres poner? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No te la quieres poner? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿No? Se la regalo a Dios. ¿No? ¿No se la regalo a Dios? Voltea, Hiromi. ¿No se la regalo? ¿Por qué no? ¿Tú qué, Dylan? ¿No? 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 Espero que te haya gustado el video. Espero un nuevo mañana.